Para la Asamblea Nacional la iniciativa de presentar el proyecto de enmienda constitucional. Es bueno tener bien claro que vamos a contar con las firmas de toda la población venezolana para dar apoyo a esta iniciativa. Ya se hizo toda la programación para que todas estas firmas que recolectemos apoyen y de alguna manera ya la movilización se active para el próximo referéndum aprobatorio que tendremos. Igualmente, recordarles que una vez que la Asamblea apruebe este proyecto de enmienda en primera y segunda discusión, se la entregará al Consejo Nacional Electoral para que después de 30 días ya convoque, esperamos nosotros, Dios gracias, el referéndum aprobatorio. E igualmente, de una vez decirle a todos aquellos opositores que ya están haciendo mención sobre esta enmienda constitucional de que en otros países, y es bueno decirlo, en países como Europa, nosotros tenemos ejemplo como la ex ministra presidenta Margaret Thatcher duró más de 11 años en el gobierno e igualmente Felipe González cuatro veces fue a elecciones en España y mandó prácticamente 13 años y en la antigua Alemania también tenemos conocimiento de que allí por 14 años hubo un mandato. No se trata de que se quiera dar ya una reelección indefinida del presidente, no señores. Ahorita simplemente es una enmienda que estamos considerando suprimir su último párrafo y que abra la compuerta a una próxima postulación del presidente Chávez para el año 2012. Una vez de que esto se logre o se obtenga con esta enmienda, el poder nuevamente estar en la postulación iría a la contienda y la democracia va a seguir imperando en este país, pero que no se le limite al pueblo poder reelegir aquel, como es el ejemplo del presidente Chávez que hasta ahora ha llevado nuestro proyecto revolucionario. Es darle continuidad al proyecto socialista, un proyecto socialista que ha tenido muchísimos beneficios en cuanto a vivienda, en cuanto a toda la economía, en cuanto a todas las misiones. Es darle continuidad a los éxitos que hemos obtenido ya en estos 10 años de gobierno. Diputada, uno de los argumentos utilizados por la oposición es que ya la reyección del presidente de la República estaría contenida en la reforma que ya fue rechazada. Ese es uno de sus argumentos, dicen que es anticonstitucional. Bueno, hay que decirles a todos ellos, y por eso nosotros desde el año 1999 siempre hemos tenido nuestra constitución bolivariana en la mano, hay que leerla y entenderla. La constitución bolivariana permite el proceso de la reforma, que como ustedes ya bien saben se llevó adelante, y permite el proceso de la enmienda. Este es otro proceso contemplado y totalmente legal donde se puede modificar un artículo, en este caso vamos a suprimir la última parte de un artículo, y por lo tanto tiene completa legalidad. No hay ningún tipo de anomalía o de inconstitucionalidad, como ellos lo quieren mencionar. Igualmente se va a someter al marco constitucional. Va a la Asamblea Nacional a sus dos discusiones que va a tener, y posteriormente va al referéndum aprobatorio. Y no tan solo eso, ya empezamos con la recolección de firmas del pueblo para que tenga mejor apoyo y mejor movilización de todos los venezolanos y venezolanos que creemos en este proyecto y queremos la continuidad del mismo. ¿Cómo va a ser la recolección de firmas para respaldar esta propuesta de la Asamblea Nacional? Bueno, ahorita Jorge Rodríguez, que es el encargado de la presidencia, si se quiere, de todo el comando para la enmienda, se elaboró un programa. Este programa se va a distribuir a todos nuestros gobernadores y alcaldes, revolucionarios y diputados, y él mismo lo vamos a llevar a nuestras comunidades, a nuestros sectores, a nuestros batallones, para que allí contemos con, si se quiere, con la buena pro, a través de esta firma. Una vez esta recolección de firmas para que el país sepa, estamos movilizados, todos los entes del gobierno y todo el pueblo. Chávez no se va, es un presidente bueno, por eso se quedará. Chávez no se va.